Para sumar o restar fracciones que tienen el mismo número de abajo, la técnica es, primero, debajo va el que se estaba repitiendo abajo una sola vez y arriba como aparece 2 más 3, 5. Ahora, 5 sextos, ¿se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? Por eso ahí termina. Por ejemplo, 6 se puede dividir entre 2 o entre 3, pero el de arriba no, así que fin.